Bueno, ¿qué tal mi gente? En el Festival de la Leyenda Vallenata tuve la oportunidad de entrevistar a este señor Richard José Bert Fernández, oriundo del Zulia, el estado Zulia en Venezuela, quien hace 13 años no venía a concursar en la piquería de Valledupar. Aquí le tocó frente al emperador de la piquería, Miguel Oviedo de Prevención Magdalena, corregimiento de Pigiño del Carmen. Saludos a toda la gente del Magdalena. Bueno, saludando por aquí muy especialmente a quienes nos comentan los videos, Sandra Fernández Alvis de Maicao, Julio Rudiño, el maestro Beto Vergara de San Marcos Sucre. Gracias por sus comentarios. Y en los Estados Unidos, Ricardo Soto. Vamos con la entrevista y enseguida la piquería. Bueno, aquí estamos con el concursante que vino desde Venezuela. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, ¿cómo le va? Richard Fernández. Richard Fernández, nativo del estado Zulia. Tengo entendido de Venezuela. ¿Cómo se llama tu ciudad? Se llama Estado de Zulia, Jesús Enrique Lozada de la Concepción. Excelente. ¿Y qué te motivó a venir aquí a la piquería de Valledupar? Bueno, he participado tres veces con esto aquí y me motiva ahí los versos, la piquería, el acordeón, todo lo que se relacione a los versos y poesía, eso me llama la atención a mí. Me gusta improvisar. Hace como 12 años estuve. Como 6 otra vez y ahora vuelvo otra vez. Escalonadamente, pues no he venido así seguido año tras año. ¿Y cómo se siente hoy en la segunda ronda? En la segunda ronda, bueno, hubo errores ahí, tuve errores. Porque de verdad que estoy pasando dos días con fiebre y tal, y estaba mal físicamente. Ando, ando, voy pasando una fiebre ahorita, pero bueno, este, se darán nuevas oportunidades para lograr los objetivos. Claro, y señor, y la fiebre, y no fue motivo la fiebre para que usted viniera de todas maneras a acudir a la justa folclórica. Claro que sí. Y también, bueno, representando uno a mi país, Venezuela. El venido venezolano para acá está representando a toda una nación. Maestro, usted me puede regalar un verso para sus seguidores allá en Venezuela. Es una cosa muy seria. Y yo no estoy derrotado. Y este gordito sentado, hoy vino para la piquería. Y esto es como una feria, que las cosas hay que a vela, y el público a mí me anhela. Porque yo soy chopalante, y aquí está un representante del pueblo de Venezuela. Buena, buena, buena. Excelente, gracias, maestro. Bueno, amigos, ahora sí viene la piquería Vallenata. Obviamente saludando a todos mis amigos que nos ven en Venezuela, y todos los decimistas de Venezuela. Está la poetisa Esdra Pérez Petit. Mi amigo entrañable Héctor Benjamín Rojas, el hijo de Benjamín Quinquín. También saludando a Benjamín Quinquinas. Al nieto, Héctor Benjamín Junior. Al poeta Dani Ortega, de Maracaibo, decimista excelso, excelente. El Cardenal de Oriente, quien se encuentra de cumpleaños, uno de los mejores repentistas de décima de Venezuela, la del galerón oriental, la culebrita de Oriente, Dalmiro Manaver. Allá es tierra de décima también. Vamos con la piquería. Ponte a cuidado muchacho, hago una frase cantada. Ponte a cuidado muchacho, hago una frase cantada. Yo te voy a poner una plana, ¿cómo es que venían los machos? Yo te voy a poner una plana, ¿cómo es que venían los machos? Como es que venían los machos, no el verso no me demoro. Como es que venían los machos, no el verso no me demoro. Y cuida con este toro, hoy te lleve por los cachos. Y cuida con este toro, hoy te lleve por los cachos. Hago un beso hoy encantado, si preste mucha atención, hoy te agarro este marrano y lo vuelvo un chicharrón. Hoy me agarro este marrano y lo vuelvo un chicharrón. La poesía es tener la rompa, yo tengo el verso en la mano, la poesía es tener una rompa. Yo tengo el verso en la mano, cuida con este marrano. Te pata en dos con la trompa. Hoy me agarro este marrano, te pata en dos con la trompa. Hago un beso bien sencillo, me dice Miguel Oviedo, ese fue el cuelo a monquillo. Y no me toque el chiquero, ese fue el cuelo a monquillo. Y no me toque el chiquero. Le digo amigo Oviedo, en verso pues con la rima. Le digo el amigo Oviedo, con el verso y con la rima. Y si usted tenía miedo, pa' que está aquí en la tarima. Y si usted tenía miedo, pa' que está en la tarima. Te dice Miguel Oviedo, lo canto de corazón. Yo nunca he sentido miedo, mucho menos a un chambón. Yo nunca he tenido miedo, mucho menos a un chambón. Mucho menos a un chambón, que rápido como brisa. Que hemos llegado de paliza, al ritmo de esta cordión. Que hemos llegado de paliza, al ritmo de esta cordión. Gracias, gracias. Muy bien, ahí está la presentación ante el público, ante el jurado calificador. La pareja conformada por fecha, la vocación importante es en Miquelio, que es Miguel Oviedo.